Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Indicarles que en efecto esta es la segunda noche que la lideresa de Fuerza Popular pasa aquí en las instalaciones de la Prefectura para cumplir, por supuesto, con el dictamen judicial que le dictó la prisión preliminar. Debo mostrar que hace tan solo unos minutos llegó hasta aquí la madre de Keiko Fujimori, Susana Ibuchi. Si me acompañan, por favor, con las imágenes para comentar y mostrarles cómo fue su llegada a los exteriores de la Prefectura a bordo de un vehículo gris. Ella llegó acompañada por el esposo también de Keiko Fujimori. Estamos hablando de Mark Vito. El ingreso de ellos fue bastante accidentado debido, por supuesto, a la intención de los periodistas que nos encontramos aquí desde hace varias horas, tratando de obtener alguna declaración. Lo único que dijo Mark Vito fue que se encontraban tranquilos y que lo único que iban a realizar es visitar a Keiko Fujimori y conocer, obviamente, cuál es su estado, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación que atraviesa. Gracias. Gracias.